Hola, me encuentro junto a Carlos Olivera, él es parte ya de la familia de la Tarumba, más de 24 años, justamente, exactamente 13 años que andraste a la Tarumba a formar parte justo de este gran talento humano que comparten de repente mil más actitudes, mismos gustos y preferencias que justamente... Cuéntame, ¿cómo fue ya esa experiencia de poder entrar a la Tarumba y decir, yo quiero entrar a la Tarumba a los 13 años? Porque en realidad es una época en la cual el adolescente aún no está decidido. No, exactamente, y además es difícil decidir en ese momento porque, claro, decide la familia y todo el entorno, ¿no? Pero yo llegué a la Tarumba cuando no existía, digamos, como escuela, ni siquiera existía un espacio físico. La Tarumba hacía espectáculos itinerantes y sus talleres, sus trabajos, qué sé yo, los hacían caminando a pie, ¿no? En los terrales, qué sé yo. Entonces he vivido todo este crecimiento, desde la construcción del espacio que tenemos en Lima hasta la inauguración de la carpa, que fue un sueño alucinante en el año 2003. O sea, hemos vivido toda esta etapa de años soñando tener una carpa a verla realizada. Y han pasado años ya desde ese momento y vivir este momento en que ha crecido de esta manera es increíble. Justamente hoy la Tarumba viene después de dos años a la ciudad de la eterna primavera Trujillo a traernos un espectáculo que es Sani. Sani en la comedia del arte es el grupo de los sirvientes. La comedia del arte se divide en tres grupos, que son los grupos de los bequis, que son los viejos, que son los que representan un poco la aristocracia, digamos. Los Sani son los sirvientes, digamos, es el pueblo. Y después está el otro grupo que son los novios. Estos tres grandes grupos están dentro del espectáculo y a cada uno se le ha dado como el valor. Y Fernando, que es el director, que contaba que justamente los que protagonizan el espectáculo son los Sani, que son los supuestos relegados en la historia. Hoy toman el protagonismo, digamos, del momento, de la vida, para hacerse presentes. Y eso es un poco, este espectáculo es un homenaje peruano a la comedia del arte, que es como la madre de las artes escénicas a lo largo de la historia. Y además que engloba una historia de amor muy particular entre un Arlequín, el Capitán, y una hermosa doncilla que nos remonta hasta tiempos antaños. Exactamente. Está el Arlequín que representa a los Sani, el personaje capitano que representa a la aristocracia, a los bequis, y está el enamorado, y está la novia. O sea, al final la novia no elige, digamos, ni al aristócrata, ni al burdo que la... ¿Algana y elige entonces? No, al final elige, bueno, no les voy a contar toda la historia para que lo puedan ver directamente en el espectáculo, pero sí hay una elección y elige por la simpleza. Cuéntanos un poco también acerca de la producción. Van a venir más de 60, 70 personas desde la ciudad de Lima, con caballos, toda una producción gigante a todo Trujillo. Sí, venimos más o menos 70 personas y 20 caballos. En escena estamos 40 artistas entre artistas de circo y músicos, así que es una infraestructura enorme, además de las personas, viene toda la parafernalia, eso se los aseguro. Siempre se ha caracterizado por traer lo que es el teatro, lo que es la música, también toda la parte del circo, la magia que nunca se debe perder. Cuéntanos, ¿desde cuándo va a empezar la temporada del circo y hasta cuándo se quedan en nuestra ciudad? La temporada empieza el 20 de septiembre y termina el 4 de octubre. Así que haga la invitación formal a toda la gente que esté en casa para que pueda asistir a este gran espectáculo, lo que es la Taromba Sani. Sí, invito a todos los pobladores de la zona norte del país a que vengan a ver el espectáculo Sani, que lo van a pasar muy bien, que hay muchas novedades, que hay números de circo de altísimo nivel, profesionalismo, y que está hecho con muchísimo cariño. Realmente lo van a disfrutar. Así que los esperamos.